Desde que a los niños de la maestra Aniurka López el coronavirus les arrebató su aula y la escuela, las clases han caminado por otros rumbos. Tiza y Pizarrón se dieron a un lenguaje más moderno, aunque distante, el de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea. La profesora Aniurka, con más de 30 años en el oficio de educar, ahora asume el reto a través de su teléfono celular. Nos pusimos de acuerdo en crear un grupo por WhatsApp, donde todos los días yo le pondría actividades, así comenzamos la primera semana que no tuvimos teleclase. Ya después comenzamos viendo todos la teleclase, porque antes de comenzar la clase ponemos un stick de que todos estamos en función de la teleclase y ahí, a partir de lo que informe la teleprofesora, pues yo me ajusto a ese contenido, le pongo las actividades diarias. En ejercicios de consolidación de las clases televisivas, la maestra controla el aprendizaje de sus estudiantes. A vuelta de WhatsApp, supervisa la responsabilidad de los niños y también de los padres, que ante el aislamiento necesario asumen el rol de auxiliares educativos, una responsabilidad en la que se estrenan con toda satisfacción. Cuando ellos terminan de realizar sus tareas, se le manda, se le toma una foto y se le manda de nuevo a la maestra para que ella revise. La maestra revisa uno por uno. Ahí le corrijo si tiene algún error, si no tiene errores, si no tiene dificultad, los felicito. Esto ha sido una experiencia única, ya que hemos tenido la oportunidad de que a pesar de la distancia, nuestros niños no hayan perdido contenido, se hayan mantenido vinculados a la escuela de cierta forma. Esa gratitud la comparten los niños, quienes casi no han sentido en estos meses la falta del conocimiento. Tampoco han dejado dormir la creatividad, y a esta clase de tercero, la pandemia le ha hecho germinar otras iniciativas propias de las redes sociales. Estos retos yo lo que busco es que ellos estén un poco en este aislamiento, pero de una forma divertida y en comunicación con sus compañeritos del aula. El primer reto que puse fue una foto de ellos en la cuarentena. Así me la mandaron. Después puse el reto del peinado loco, que eso fue algo que salió en Facebook de la semana del niño 2020 en Quédate en Casa. Tuvimos en la noche discos, donde no todos participaron porque a algunos les daba pena, pero sí la mayoría, y al menos sentaditos en casa, nos mandaban la foto de que estaban observando, porque por ejemplo yo tampoco bailo. Y entonces, pero me gusta la disco, me gusta ir, me gusta ver cómo las personas se divierten, y así mismo lo hacen ellos. Todos los padres de ese grupo le estamos eternamente agradecidos por la labor encomiable que está haciendo cada día con sus alumnos. Le estamos muy agradecidas a Niurka por su entrega, por su amor, por su dedicación. Y esos rostros son la mejor retribución al desvelo de la maestra Niurka, una cubana del cerro que no ha hecho del aislamiento un tiempo para descansar de sus obligaciones. Es el buen provecho de las tecnologías que ahora le permiten besar a la distancia a sus niños de tercer grado. Una sacudida a la educación tradicional y también a los afectos. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.